El equipo que está motivado por empezar una nueva temporada, notamos que tenemos un plantel competitivo, que estamos bien y que lo que queremos es que se inicie y mostrar el nivel que se está viendo en los entrenamientos. Es un rival difícil, el fútbol en Guatemala es parejo, el partido en sí son todos parejos y hay que tener la tranquilidad y también aprovechar oportunidades para poder ir resolviéndolo partido a partido, pero el campeonato sí es un campeonato duro, con muchos viajes, ya lo conocemos, hay que estar preparado para el partido a partido.